Hola a todos, hoy quiero enseñaros cómo descargar las plantillas gratuitas de Low Poly Paper Kids, que es el diseñador de, por ejemplo, esta mano y también de Nemo, el que veis en el vídeo. Desde mi blog podéis pinchar e ir directamente a su tienda, donde encontraréis todos los productos. Simplemente tenéis que seleccionar el que os guste y elegirlo. Veréis los pasos, qué fáciles son. Una vez que lo añadís al carrito, termináis de rellenar vuestros datos y esperáis a que os salga la pestaña de descarga. Una vez que lo hagáis, ya lo tenéis. También os animo a que sigáis a Low Poly Paper Kids en sus redes sociales. Tenéis el link directo a su Instagram en nuestro blog. Podéis apoyarle siguiéndole, dándole me gusta y comentando sus publicaciones. También estará encantado de ver cómo os quedan los resultados de los diseños que va compartiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!